¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es la información más importante que le presentamos al momento. El Subcomité de Salud analiza la próxima reapertura de más giros comerciales en la región norte de Coahuila. Tres muertos y 60 contagios por COVID-19 en Piedras Negras. Coahuila acumula 12.281. Con 60 casos positivos, Piedras Negras encabeza el primer lugar estatal en contagios activos. En Morelos, el alcalde, el tesorero, el síndico y 14 empleados más del municipio dieron positivos a coronavirus. Un reo de la cárcel del condado de Maverick da positivo a COVID-19. Mi salida de la dirección del Issste fue una decisión de nivel central, afirma el doctor José Luis Pasabla. Coahuila está listo para enfrentar el ciclo escolar con formato mixto, afirma en esta región el gobernador del estado. El alcalde, Claudio Mario Bresgarza, presidió la sesión de cabildo virtual pese al COVID-19. Oficial de policía resultó lesionado al ser atacado por un sujeto que agredía a su familia. Un hombre es acusado de secuestrar a sus hijos en Minnesota y fue detenido. Aquí, en Ivo Paz, de esto y mucho más, esta noche en Telezócalo, nosotros estamos ya listos. Y hoy, hoy nosotros, así comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 33 centígrados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Bienvenido y gracias por su preferencia. Durante las siguientes horas, el termómetro desciende hasta marcar una temperatura en los 26 centígrados. Es poca la probabilidad de precipitación para la región de Piedras Negras durante esta noche y esperamos una condición de cielo parcialmente nublado. El día de mañana amanecemos nuevamente con estas ligeras probabilidades de lluvia debido a un sistema frontal. Un frente frío en época de canícula se presenta en la región norte de nuestro país, por supuesto, en Piedras Negras. Y esta probabilidad de lluvia derivado a este frente frío. Temperaturas máximas en los 38 centígrados. La mínima amanece y anochece con temperaturas agradables en los 25 centígrados. Este próximo domingo se disipa la probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas en los 38 grados. La mínima en los 26. Una onda de calor se aproxima para el norte de nuestro país durante los siguientes días. El próximo lunes la temperatura máxima alcanzaría los 40 centígrados. La mínima se mantiene en los 25. Sin probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas para el día martes alrededor de los 40 grados. La mínima se mantiene en los 25 con una condición de cielo mayormente soleado. Es la información del pronóstico del tiempo regreso más adelante con la actualización. Héctor Sergio, regresamos contigo. Ya son las 8 con 3 y la temperatura en Piedras Negras en los 33 grados centígrados. Bueno, estas imágenes a las que ya estamos acostumbrados. El puente internacional número 2 lleno de caseta a caseta, tanto de ida como de regreso. El puente 2 lleno de caseta a caseta. La línea es de ida y de regreso. Ambas líneas están de caseta a caseta. Vayamos con el tipo de cambio. Esta noche, la noche última, por cierto, del mes de julio, a la compra en 20 y a la venta en 20 con 50. Ese es el tipo de cambio esta noche en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass. Unidos como la familia que somos, así fue como los integrantes de Super Channel 12 y Grupo Zócalo honraron la memoria del ingeniero Felipe Juárez Mondragón en una emotiva ceremonia celebrada este viernes 31 de julio en la explanada frontal de las instalaciones de la empresa. Frente a los compañeros de trabajo, cada uno con un globo blanco en la mano, estaba colocado un homenaje póstumo con la fotografía de nuestro amigo Elinge Juárez, enmarcada por dos ofrendas florales. Al lado de la fotografía y encabezando la ceremonia, el director de noticias de Super Channel 12, Héctor Sergio Barbosa, habló de la pérdida que representa el fallecimiento de nuestro compañero de trabajo y de cómo la pandemia que afecta el mundo, esta vez, nos tocó de una manera muy personal. El COVID-19 hoy tiene nombre y apellido en Super Channel 12 y es el del ingeniero Felipe Juárez Mondragón finalizó. En su turno al micrófono, Félix de Hoyos, jefe y compañero de trabajo por muchos años del ingeniero Juárez, lamentó no haber tenido la oportunidad de decirle adiós en persona. Recordó su sencillez, humildad, responsabilidad, cortesía, puntualidad y disposición en su trabajo, características que definen las memorias que sobre él tienen todos los que le conocieron. Para finalizar la ceremonia, todos sus compañeros y amigos soltaron globos blancos para recordar a su amigo, el ingeniero Felipe Juárez Mondragón. Descanse en paz, el Inge Juárez. 8,6, temperatura en los 33 grados centígrados. Buenas noches. Damos paso a la información. El día de hoy estuvo el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, por esta región y hoy hizo pronunciamientos interesantes. Habló del subcomité de salud en la región norte. Están analizando ya la reapertura de más giros comerciales en la región norte del estado. Tomando como principal factor el número de contagios de COVID-19 que presenten cada uno de los municipios, los subcomités regionales de salud en el estado, incluido el de Piedras Negras, siguen analizando la próxima reapertura de más giros comerciales, indicó Miguel Ángel Riquelme Solís. El gobernador del estado dijo que como ejemplo está que la región sureste aprobó que el próximo 6 de agosto se dé la reapertura de todas las salas de cine, para lo cual ya se cuenta con un estricto protocolo para su operación. El mandatario estatal dijo que finalmente todos debemos de ir acostumbrándonos a la nueva realidad y que ir al cine representa el mismo riesgo de acudir a cualquier otra actividad que ya sea autorizado y reiteró que los eventos masivos seguirán prohibidos. Ya ahorita se están analizando casi la totalidad de los giros, lo único que no se ha puesto a consideración de los subcomités pues son los eventos masivos. En el caso de los cines, mientras los indicadores sean aceptables, el subcomité define cuáles son las actividades que se pueden presentar. Y ahí pues hay un análisis y hay una discusión interna que se da dentro de cada subcomité porque a veces resulta paradójico liberar alguna actividad que tiene coincidencia con otra y que esa pues no es analizada y que están en las mismas circunstancias. En el caso de los cines, pues no es equiparable, pero pues también es como liberar los cultos religiosos donde hay 20, 25, 30 personas separados con sus protocolos, también en un cine. Hay algo de semejanza o simplemente si estás autorizando reuniones de 20 o 25 personas pues entonces esas actividades se discuten, se meten al comité técnico de salud, sobre todo en la parte técnica y se ve el riesgo que se tiene y en algunas la conclusión es que es el mismo riesgo de actividades que ya se ha ido liberando, que simplemente hay que educar a la sociedad y hay que dejar en claro cuáles son las recomendaciones que está haciendo el sector salud para poder disfrutar de esas actividades. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Se enciende la vela de la esperanza precisamente para los comercios de esta región norte, de esta frontera, que no han podido abrir sus puertas. Ocho ya con nueve temperaturas en Piedras Negras en los 33 grados centígrados. El día de hoy la Secretaría de Salud en el Estado dio a conocer información que para nada es agradable para los nigropetenses. Lamentablemente el día de hoy Piedras Negras ocupa el primer lugar en todo el Estado de Coahuila en la distribución de casos activos. El día de hoy Piedras Negras sumó 60 personas contagiadas. Hay 345 nuevos casos. Piedras Negras tiene 1,311 casos. El total de casos en Coahuila son 12,281. Hoy Piedras Negras lamentablemente tiene 60 contagios. Acuña 61, Saltillo 52, Monclova 36 y Torreón 27. Estos 60 nuevos casos colocan a Piedras Negras en el primer lugar estatal en casos activos de COVID-19. Hoy platicamos precisamente con las autoridades de este tema. Y esto fue lo que dijo el titular de la jurisdicción sanitaria número 1, el doctor Iván Alejandro Moscoso. Él habla precisamente de las personas contagiadas y de cómo la pandemia en Piedras Negras ha ido hacia arriba. La reciente declaración del jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 sobre el alza de casos COVID-19 que se mantendrán a diario durante la semana y la siguiente se refleja en el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19, ya que este viernes se registran 60 nuevos casos y 3 defunciones. El doctor Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, habló del aumento de los casos COVID-19, pero también de las defunciones que se siguen registrando en Piedras Negras, porque la gente no mantiene las medidas de prevención y anda en la calle. Este viernes se registran en Piedras Negras 60 nuevos casos, entre ellos el del epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria número 1, el doctor Fermín Pérez, quien está aislado y en buen estado de salud. Además, se registran tres defunciones de un hombre de 54 años de edad, otro de 77 años y otro más de 62 años, que se refiere a la defunción del ingeniero Felipe Juárez Mondragón. Este día se registraron 345 casos nuevos, de los cuales 61 son de Acuña y 60 de Piedras Negras, en donde se tienen aún 515 casos activos, por lo cual se exhorta a la población a seguir manteniendo las medidas de prevención y el uso del cubrebocas y de preferencia que se queden en casa. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Ocho ya con 12 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 33 grados centígrados. El día de hoy, en su página de Facebook, como ya lo hacen los funcionarios públicos, el alcalde de Morelos, Coahuila, Javier de Hoyos, dio a conocer que en su examen de COVID-19, dio positivo precisamente al coronavirus. El alcalde de Morelos informó precisamente haber dado positivo, además de otros funcionarios municipales. Él escribió lo siguiente en su Facebook. Buenas tardes, pueblo de Morelos, por sentir algunos síntomas de COVID y porque algunos de mis compañeros de trabajo resultaron positivos, me sometí a una segunda prueba y desafortunadamente les comunico que mi resultado también es positivo. Les pido de corazón me permitan ausentarme de mi trabajo para atender mi salud y la de mi familia. Gracias, los quiero a todos. Primero Dios, estaré cumpliendo mi compromiso con todos ustedes, dijo el alcalde de Morelos. El problema de Morelos, Coahuila, es que el alcalde, el tesorero, el síndico y 14 empleados más dieron positivo a COVID-19. Así que hay un brote, hay una alerta, hay un foco rojo en Presidencia Municipal de Morelos, Coahuila. Cruzamos el río Bravo. En la vecina ciudad de Golpas, hoy se dio a conocer el primer contagio que se da al interior de la cárcel del condado en un preso. Esto fue confirmado esta tarde por el sheriff Tom Schmerben. En un intento que lamentablemente están haciendo para disminuir los contagios, pues no ha sido posible controlarlo. Se trata de un interno que enfrenta cargos estatales que fue detectado con el virus luego que había sido enviado al hospital para ser atendido de otro padecimiento. Durante su revisión, las autoridades médicas le hicieron un examen al paciente en el que poco antes del mediodía corroboraron y confirmaron que el interno tenía COVID-19. Así que hay foco rojo también en la cárcel del condado de Maverick por los protocolos que habrán de realizarse para la sanitización, para la movilización de los reos y para obviamente hacerles el examen COVID-19. No solamente a los reos, también a los que trabajan precisamente en la cárcel del condado. Son las 8 con 14, la temperatura en Piedras Negras, 33 grados centígrados. Hacemos una pausa. Cuando regresemos hoy hubo una sesión de Cabildo. El alcalde Claudio Mario Vélez Garza presidió la sesión, pero no tuvo que estar precisamente en el ayuntamiento. Ya le diré cómo le hizo y también le hablaré del tema del Issste. El doctor José Luis Paz habló sobre obviamente su supuesta renuncia y dice que no fue así, que el tema fue una decisión de central. Ya hablaremos del tema cuando regresemos. El alcalde Claudio Mario Vélez Garza. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina. Acuerda en un código de alerta. Prepara una mochila de emergencia. Llama al 911. El deporte y mi familia me han fortalecido para enfrentar cada adversidad y superarme cada día. Las competencias me han enseñado a vencer las adversidades y mantenerme lejos de las adicciones. El deporte te hace mejor, te fortalece y es la fórmula para superarse en la vida. No se necesita más. Un verdadero campeón es aquel que se mantiene atento y nunca baja la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba. A mí me encanta la funda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Porque entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados. Estuvimos en casa, pero jamás encerrados. Los maestros y los padres de familia continuaron con la educación desde el hogar. La definición de la palabra héroe cambió para siempre. Y ahora existen mil formas de abrazarnos sin siquiera tocarnos. Un aplauso y reconocimiento a todas y todos los mexicanos por cumplir con México. México saldrá adelante. El BTE está de tu lado. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP. Energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Super Gas Carburación. En Constellation Brands sabemos que hacer es más que hacer cerveza. Hacer es reconocer a los que sin salir hacen mucho por todos. Hacer es ayudar a quienes nos mantienen en pie desde donde sea. Constellation Brands. La cervecera que hace. Son las 8 con 18. La temperatura en Piedras Negras en los 33 grados centígrados. Hola Héctor Sergio, buenas noches. Para pasar un reporte, hoy fui a una papelería por la avenida industrial y no llevan el protocolo de que pase solamente una persona por familia. Dejan entrar a más de dos personas. Creo que deberían tomar medidas porque somos el municipio con mayor número de contagios activos. Eso es correcto. A partir de hoy Piedras Negras se convierte en el mayor número de contagios activos en todo el estado de Coahuila. En todo el estado. Y esto no es una culpa de la autoridad. La culpa es de todos que no estamos haciendo nuestro trabajo. Trabajo un poco más adelante, le doy a conocer esta nueva campaña que tiene el municipio de Piedras Negras a partir del mes de agosto por 15 días. Ya le diré de qué trata esta campaña que me parece una campaña que nos compromete a todos y así debe de ser. El día de hoy el doctor José Luis Paz habló sobre su renuncia a la dirección del Issste. Él dice que la decisión se tomó en otra parte. Escuche. El doctor José Luis Paz habla de a conocer que su salida de la dirección de la clínica del Issste no fue por decisión personal. En ningún momento presentó su renuncia. Dijo que su baja fue decisión que se tomó a nivel central. Indicó que se siente muy tranquilo a pesar de que sale de la dirección por orden del nivel central del Issste. Porque durante estos cuatro años que estuvo al frente de la clínica hizo muchos amigos. Además que sigue adelante con sus actividades médicas y privadas. aseguró que se queda en la dirección de la clínica del Issste el administrador Francisco Cortés, quien deberá de responsabilizarse de entregar la obra de la presión y remodelación de la clínica sin terminar. Muchas gracias, como siempre un gusto saludarte. Pues nada, nada, me queda agradecer los años de servicio que presté al instituto. Estoy muy contento por el trabajo que pudimos desempeñar. La gente que pudimos ayudar siempre tratando de ser lo mejor para todos con los recursos mucho o poquito que tengamos. Siempre trate de hacer lo posible. Los compañeros pues agradecidos. Hicimos muchas amistades, muchos compañeros de trabajo. Y pues bueno, son decisiones que se toman a nivel central. No son decisiones que uno tome. Son situaciones que así se dan. Y sabemos que las administraciones públicas son así. Así que sin problema. Continuamos nosotros con nuestra labor médica, con nuestra labor privada. Y pues queda el licenciado Cortés, quien fue quien recibió la obra, responsabilizarse de lo mismo y hacer frente a esta situación que se está presentando. Una entrega que fue de forma irregular, fuera de los márgenes institucionales, de los lineamientos que marca el instituto. No son márgenes que marca el doctor Paz, sino son cosas que en el reglamento institucional así viene. Y fue esta situación el hecho por la cual no acepté en su momento la entrega de la obra por la irregularidad de la misma. Y bueno, creo que fueron motivos que no gustaron que mantuviera firme en mi propuesta. Yo soy una persona que trata de manejarse siempre en un marco de una postura muy, como te digo, una moral bien marcada, una ética profesional y en base a esto, bueno, pues es inmovible mi postura porque tenía fundamentos para tenerla, pero bueno, así pasa. Yo estoy contento, me voy tranquilo y agradeciendo siempre el apoyo de todos ustedes y todos los medios que estuvieron siempre atentos del Issste, de mis compañeros, de los derechohabientes y de toda la gente que pudimos ayudar. Con imágenes de Tomás Escareño para Superchannel 12, Hilda Aguilar. En el centro de mensajes de Superchannel 12 hay muchas dudas sobre personas que padecen de hipertensión arterial, de obesidad, madres de familia que están embarazadas y que desean regresar a trabajar y la pregunta es cuándo podremos regresar a nuestros centros de trabajo. El día de hoy el doctor Martín Cortés Cedillo habló precisamente de este tema. Y esto fue lo que le dice a todas las personas que están ávidas de regresar a trabajar. Aun y cuando se había anunciado que para el primero de agosto regresarían a sus labores los empleados en condición vulnerable por padecer hipertensión arterial, diabetes, así como aquellos que están en periodo de gestación, se prevé que la licencia se extienda hasta el primero de octubre. Así lo dio a conocer Martín Cortés Cedillo. El secretario general de la subsección 6 mencionó que son alrededor de 60 agentes de diferentes áreas del Hospital General Salvador Chavarría, así como de la jurisdicción sanitaria número 1 los que están en esta situación desde el pasado mes de marzo cuando inició la pandemia. Será el próximo lunes cuando se indiquen los nuevos lineamientos para que puedan mantener su licencia para seguir en casa, ya que los hipertensos serán valorados para ver si están controlados con medicamento para que puedan regresar a laborar. Lo mismo pasará con las compañeras que están en periodo de gestación. Todavía no nos llega lo que viene siendo el oficio con las indicaciones, ahora sí que oficiales, pero se está manejando que se ampliaría la licencia para los compañeros que se encuentran dentro de los grupos vulnerables hasta el primero de octubre. Se maneja que se ha ampliado, nosotros aún estamos a la espera de lo que vienen siendo las indicaciones ya de manera oficial, pero a lo que se ha venido manejando a nivel federal, pues sí se maneja que se ampliaría la licencia hasta el primero de octubre. Aquí nada más lo que sí es que cambiaría un poco los criterios, ¿verdad? Van a sacar unos lineamientos que ahora sí hacen alusión a cada padecimiento en específico y tiene que cumplir con ciertos criterios para que puedan seguir de licencia. Igual los compañeros que tengan el padecimiento de la hipertensión, al inicio marcaba que con ser hipertenso te ibas de licencia, ahora al parecer marca que con que te tienes que presentar un grado 2 de hipertensión para poderte ir del grado 2, ir al grado 1 y estás controlado. Digamos que tendrías que regresar a trabajar. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Ocho ya con 25 minutos, pues ahí está. Se podría extender la licencia hasta el próximo mes de agosto. Hay mucha gente, muchos padres de familia que se preguntan cuándo vamos a regresar a clases. Ayer hablábamos del tema, ¿no? Hablábamos de lo que había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que nos invitaba a ver el próximo lunes su conferencia matutina, la mañanera como le conocemos. Y ahí dirán las líneas, los protocolos para regresar a clases. El gobernador del estado hoy, que estuvo en la región, habló de ese tema, ¿eh? Y dijo cosas muy interesantes del regreso a clases en Coahuila. Coahuila estará definiendo de manera completa el esquema con el que se dará el regreso a clases el próximo ciclo escolar, que como bien apuntó la Secretaría de Educación en el estado, se dará en un esquema mixto, virtual y presencial el próximo 31 de agosto, declaró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. El mandatario estatal dijo que en este sentido habrán de estar pendientes del pronunciamiento que hará el próximo lunes el presidente López Obrador, pero adelantó que muy probablemente Coahuila se base en su propio esquema para que los alumnos de manera segura puedan regresar a los salones. Riquelme Solís dijo que ha entablado comunicación con los colegios privados para que ellos retomen actividades el 10 o el 17 de agosto y una vez que las instituciones públicas inicien clases, ellos se apeguen al esquema asistiendo en un 25% los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria de manera presencial. El 10 de agosto en la parte virtual se va a considerar, vamos a escuchar que dicen, quedó el secretario de educación de dar una conferencia de prensa junto con el presidente el día lunes. Esperando cuál es su respuesta, nosotros daremos a conocer nuestra postura por ahí de a mediodía del día lunes, pero la idea es de que Coahuila ha estado preparando para regresar a clases en la parte pública el día 31. Estamos dialogando con la escuela privada para que ellos el 10 o el 17 de agosto puedan reiniciar de manera virtual y de la misma forma, una vez que inicie el periodo escolar de manera formal, como lo vamos a hacer en un formato mixto, el 31 de agosto lo puedan hacer también de manera presencial y sobre todo paulatina, con distintos horarios y distintos protocolos dependiendo el grado escolar. Eso ya lo daremos a conocer la próxima semana. Hay un protocolo establecido, trabajado por la Secretaría de Educación Pública, avalado por los técnicos en materia de salud, por el doctor Bernal. Y vamos a ver cómo vamos acostumbrando a nuestros alumnos de manera paulatina a acudir a clases en un formato seguro y también a los padres de familia, también con un formato de mayor educación en el tratamiento de higiene que requiere la pandemia para todos los alumnos y todos los familiares. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Vamos a esperar entonces el próximo lunes, muy temprano en la mañanera del presidente López Obrador. Aquí en Piedras Negras hoy se registró una sesión de cabildo histórica, ¿eh? ¿Y por qué histórica? Porque el presidente de Municipal de Piedras Negras estuvo precisamente presidiendo esta sesión de cabildo, pero de manera virtual. Tras unos días de la confirmación de su infección por COVID-19, el alcalde Claudio Mario Bres presidió virtualmente la última sesión de cabildo del mes de julio y en esta sesión, también por contagio, se mostró ausente el secretario del ayuntamiento y por supuesto también hubo otros regidores que no estuvieron presentes. Dicha reunión duró 22 minutos y solo se tocaron temas relativos a iniciativas del Congreso del Estado. El único punto con relación al ayuntamiento fue una solicitud para afectar a ciertos vehículos de la administración municipal, los cuales ya prácticamente son chatarra pura. O sea que ya no sirven con el paso de los años, ya están desvielados, chocados, etcétera, y ya no sirven y obviamente quieren disponer de una manera distinta de estos vehículos. Hablando del municipio, hablando de las cifras, somos el primer lugar estatal en contagios activos, ¿sí? Y esto pues no es nada halagador, no es para que nos den un trofeo ni mucho menos estar contentos del tema, al contrario, ¿no? Pues hoy el municipio a través de sus redes sociales empezó a fomentar una campaña que inicia a partir del día de mañana y esta es una campaña a la que hay que sumarnos todos. Si usted ve a su amigo, compadre, primo, no sé, si usted ve a una persona sin cubrebocas, en buen plan, dígale que se ponga el cubrebocas. Es un reto de 15 días con cubrebocas, del 1 al 15 de agosto, juntos bajemos los contagios por nuestro bien. Pasa la voz. Sí, es correcto. Y dile a la persona que no trae cubrebocas que se ponga un cubrebocas. Y si tú tienes la manera de portar en tu ropa un cubrebocas nuevo guardadito ahí y ves a alguien que no trae, dáselo y dile ponte el cubrebocas por el bien de todos porque por ahí pueden traer el COVID a tu domicilio. Así que a quienes se encargan de las oficinas públicas, ya sea nacionales, estatales o locales, por favor, pónganse el cubrebocas. Si tú tienes tienda, ponte el cubrebocas. Si tienes empleados, exígeles que se pongan el cubrebocas. Dales el cubrebocas, dale los elementos para que no sea sancionado. Al equipo que tiene a cargo la verificación del COVID en piedras negras, en los centros comerciales, por favor, sean estrictos, que la ley no sea flexible para nadie, que no haya compadrasgos. Hay que ser duros en este tema del COVID-19 porque las consecuencias de verdad que son fatales. Nosotros ya lo estamos viviendo. 8.31, pausa, ya volvemos. Conagás te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagás contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. Porque sí cumplimos. En Gala cumplimos 34 años gracias a usted. En la gran venta de aniversario, todas las cocinas integrales al mejor precio. Además, un regalo en cada compra. Su amigo René Strickler afirma que en Gala Diseño en Muebles, la experiencia, calidad y precio hacen la diferencia. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP. Energía que ahorra. Beneficios de Gas Carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el Gas LP. El Gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El Gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergás Carburación. No todo lo que leemos en redes sociales te lo cambiamos y te devolvemos tu dinero. La garantía de precio bajo. Mejoramos el precio publicado por la competencia en productos iguales. Nuestra garantía de satisfacción. Si no estás satisfecho, tienes 30 días para regresar el producto y te devolvemos tu dinero. La garantía de caducidad. Si se te vence un producto, te lo cambiamos gratis, aunque no lo hayas comprado en Merco. No te preocupes, aprovecha las garantías Merco. El Gas más seguro. El Gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, ceda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial. Por el bien de todos. 8 con 35, 25 minutos y serán las 9 de la noche. Qué lamentable es que las personas sigan ignorando las disposiciones del sector salud, las recomendaciones del seguro social, del Issste, de las clínicas privadas para que su familia esté a salvo del COVID-19. He leído más de 10 mensajes en donde nos dicen que para qué utiliza el cubrebocas la persona si el mismo presidente AMLO no lo utiliza. O sea, en ese estatus está la gente de si él no lo usa, yo tampoco lo utilizo. Eso es lo malo a veces y por eso no salimos de donde estamos. Por eso somos un país tercermundista. Por eso estamos ahí en la lista a nivel mundial. Estamos en el sexto sitio ya. A nivel estatal somos el primer lugar en contagios por ese tipo de pensamientos erróneos. Dice una persona, no lo voy a leer tal cual porque trae malas palabras, pero dice una persona, ¿quién les entiende? Al principio dijeron que el cubrebocas no servía para nada y ahora salen con que siempre sí. La autoridad municipal jamás ha dicho que no utilicemos el cubrebocas. No ha habido, al contrario, ninguna campaña que nos prohíba o que nos diga ya no uses el cubrebocas. Al contrario, siempre han alentado a utilizar el cubrebocas. Tan es así que se han colocado en distintos puntos de la ciudad a entregar cubrebocas. Entonces, la autoridad, por lo menos en Piedras Negras, nunca ha dicho que no lo usemos. Otra persona nos escribe, dice a nivel mundial estoy hablando, usted vive en Piedras Negras, no vive en Europa. El problema lo tenemos aquí. Entonces, ocúpese de lo que tiene aquí en casa. No se vaya a Rusia porque son condiciones muy distintas. Se llama pandemia porque cruza fronteras. Entonces, vamos haciendo lo propio. Otra persona nos dice, buenas noches, ¿y por qué el presidente no utiliza el cubrebocas? Entonces, si empezamos a poner pretextos, jamás vamos a salir de esto. 8, 36, 24 y las 9, la temperatura en los 33 grados sentidos. Hablando de otras cosas, el puente del Boulevard República podría quedar listo en dos meses. Así lo dice el gobierno estatal. El puente inconcluso que se ubica sobre el Boulevard República podría quedar listo dentro de dos meses si no se presentara algún contratiempo en la obra que ya registra el 80% de su avance, declaró Raimundo Aguirre de Luna. El residente de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Coahuila en la región norte informó que al momento se encuentran realizando trabajos de soldadura para instalar unos diafragmas que sostendrán las vigas de acero que recién fueron colocadas. Agregó que después de terminar con lo ya mencionado, podrán enfocarse en las losas de transición, así como el acabado del pavimento y el cierre de las vialidades que fueron adecuadas por el retraso de casi tres años de la construcción de dicho puente. Nosotros estamos ahorita ya que se subieron todas las, la totalidad de las vigas de acero de soporte de las losas, se está continuando con ellas, poniéndole unos diafragmas, los diafragmas lo que hacen es que rigidizan, los diafragmas lo que hacen es que rigidizan la estructura completamente para que las vigas no se vayan a doblar, digo a caer lateralmente, entonces esa rigidización conlleva mucha soldadura, es lo que se está actualmente haciendo, esos diafragmas van a rigidizar toda la estructura metálica, continuaríamos terminando esto con las losas de transición y las losas de puente y de ahí en delante ya pues serían los acabados del pavimento. De acuerdo al avance de obra, ¿hay una fecha tentativa que pudieran cumplir? No te pudiera decir una fecha tentativa porque pues es muy difícil, nosotros creemos que en los siguientes meses, dos meses podremos terminarlo si no hay ningún contratiempo. Con imágenes de José Hernández, para Super Channel 12, Amanda Morales. Ocho ya con 40, 20 y serán las 9, el municipio realizó modificaciones en las vialidades de Venustiano Carranza y Fausto Zeta Martínez, tenga mucha precaución al conducir por ahí, mire. Personal de obras públicas e ingeniería vial se encuentran realizando trabajos en el entronque que se ubica en el libramiento Fausto Zeta Martínez y Boulevard Venustiano Carranza para ampliar los carriles y reubicar el semáforo, informó Anselmo Elizondo Dávila, director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas. Señaló que las modificaciones estarían listas a más tardar en una semana, por lo que invitó a los conductores que tengan que circular sobre la vía que bajen la velocidad y respeten la desviación que marcaron rumbo al boulevard Venustiano Carranza para después reincorporarse al carril que se encuentra libre sobre Fausto Zeta Martínez. Yo creo que debemos de estar fuera de ahí en una semana más, a más tardar, ya con los últimos toques. Vamos a hacer la invitación a los conductores que tomen otras vías. Sí, aprovechamos tu medio para comentarles a todos los automóviles que transitan sobre el Fausto Zeta y el Beca Ranza, pues de que tomen las precauciones debidas, que bajen su velocidad ya que tenemos gente trabajando en esa intersección. Mira, hay que quitar lo que son las banderas de los semáforos para no afectar los trailers, ampliar los carriles, hacer un retorno también para el beneficio de la gente, no pueden retornarse. Esos son, y vamos a pintar, se va a arbolar y se va a reforestar esa área de ahí. ¿El retorno dónde estaría ubicado? Bueno, el retorno está ubicado exactamente donde está la ampliación Pérez Treviño, donde llega la ampliación Pérez Treviño, retomas con rumbo hacia el Fausto Zeta y ahí es donde tienes el retorno. Asimismo, Elizondo Dávila informó que cerraron el retorno que se encontraba pasando el monumento Venustiano Carranza sobre el libramiento Fausto Zeta Martínez, el cual será reubicado más lejos de la ampliación del libramiento Manuel Pérez Treviño. Sí, teníamos varios reportes de accidentes, por eso decidimos hacer todas estas mejoras en ese sector, todos involucrados con el único fin de mejorar la vialidad, ya que presentaba algunas fallas en lo que era la vialidad y ahora con esta nueva reubicación de los carriles y ampliación de carriles, pues va a quedar muy bien para toda la gente que transita. Con imágenes de José Hernández, para Super Channel 12, Amanda Morales. 32, 18 y serán las 9. Las autoridades buscan a una persona responsable de golpear a su bebé de tan solo 3 meses de edad. Este sujeto fue con su pareja, le pidió dinero, su pareja le negó el dinero, dinero que quería para drogarse, arremetió contra su pareja, la golpeó, no contento con eso, le siguió con su bebé, con su hijo de 3 meses. Afortunadamente el bebé se encuentra vivo, lamentablemente el sujeto se encuentra prófugo. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que se recibió la denuncia formal en contra de Luis Iván N., acusado de golpear a su hijo de 3 meses de edad en hechos ocurridos en la colonia Lomas de la Villa. Indicó que al recibir la denuncia formal de los hechos comenzó con la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Así es, se recibe lo que es la denuncia correspondiente por parte de la madre del menor en lo que es la unidad de atención temprana sin detenido, en donde se lleva a cabo lo que son la integración de la misma y en su momento se solicitará lo que es un mandamiento judicial ante el órgano jurisdiccional. ¿Aún no hay detenido, licenciado? No, esta denuncia, creía correspondiente, fue presentada en lo que es la unidad de detención temprana sin detenido. ¿Se tiene conocimiento del estado de salud del bebé? Sí, desde el día de ayer se verificó esa situación y el cual se encuentra estable. Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. El día de hoy un oficial de policía resultó lesionado. El tema de la pandemia de verdad que le ha pegado en muchos sectores a nuestra sociedad, en el tema de la salud, en el tema de los comercios, en el tema de las iglesias y en los hogares hay mucha gente que lamentablemente no puede o no quiere o no tiene una actitud para permanecer en su domicilio. Y cuando permanecen en domicilio lo primero que hace es agredir a su familia. Hoy hubo una agresión familiar, se metió un policía y resultó lesionado. Un oficial de seguridad prehentía municipal resultó lesionado en su mano derecha con una navaja al ser atacado por Ricardo N. cuando lo detuvieron por agredir a su esposa y a su hijo. Estos hechos ocurrieron en la calle Patriotismo de la colonia El Cenizo. El hijo cuyo nombre omitió aseguró que su padre se encontraba drogado y acusó a su madre de sostener relaciones con él y también con su vecino. Porque ya estaba loco. ¿Qué estaba haciendo tu papá ahorita? No, nada más estaba diciendo que mi mamá se había acostado con mi hermano y que se había acostado con el hijo de la vecina. Bueno, ¿y quién le habló a la policía? Yo. Tú le hablaste a la policía y luego lo querían sacar a tu papá y después tu papá lesionó a un oficial. ¿Con qué? Con la navaja del policía. ¿Se lo lograron llevar detenido a tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Ricardo. ¿Ricardo qué? Robledo Espinosa. Y tú mismo fuiste quien le habló entonces por un problema familiar que había aquí. Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. 16 minutos y serán ya las 9 de la noche. La temperatura en Piedras Negras en los 33 grados en tiros. Agradezco mucho los mensajes que a través del WhatsApp y a través del Facebook nos hacen llegar. Héctor Sergio, buenas noches, dice el señor José Ángel González. ¿Creen que funcione eso de la campaña del cubrebocas? Desde que empezó la pandemia han estado haciendo campañas, bueno, hasta multas y ni así hacen caso. Desafortunadamente se ve difícil que funcione la estrategia. Pues hay que intentar de todo para disminuir los brotes de contagio en Piedras Negras. Que se nos acabe la mesa de estrategias y que no se nos quede una porque a lo mejor esa puede funcionar. El tema es que no estamos entendiendo el COVID-19. En cinco días el COVID-19, así estés joven, fuerte y hagas ejercicio, en cinco días te puedes ir y no te vas solo, esa es otra. Te llevas a parte de tu familia. Así que, seamos exagerados en el tema de la sanitización, del lavado de manos, de guardar sana distancia, de utilizar el cubrebocas. No perdemos nada y ganamos mucho. Pausa, ya regresamos. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Ribeirol con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región, El Mirador, siempre cerca de ti. La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. ¿Sabías que la saliva y mucosidad al estornudar pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Use el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP. Energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergás Carburación. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo. La tele diferente. Siempre hagas como yo. Si la gasolina es de la línea Gasco. Es confiable, no batalles tanto. No batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo. Ven y échale confianza. Échale confianza. Gasco ofrece confianza. Servicio exacto. Si la gasolina es de la línea Gasco. Mi tanque voy a llenar. Gasco. Donde se genera confianza. En Constellation Brands, sabemos que hacer es más que hacer cerveza. Hacer es ayudar a quienes luchan por seguir de pie. Hacer es reconocer el valor de quienes hoy nos hacen seguir adelante. Constellation Brands, la cervecera que hace. Constellation Brands, la cervecera que hace. Con la información que mañana tendremos en nuestras manos en Periódico Zócalo. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Un saludo a la periodista de esta edición nocturna de Zócalo. Comentarles parte de lo que preparamos acá en Zócalo para todos nuestros lectores que tendrán sus manos en las horas más. El día de hoy, el alcalde de Morelos, Coahuila, Javier de Hoyos, confirmó que se dio positivo a COVID-19. La pandemia sigue afectando a la relación de los cinco manantiales y hoy en el municipio de Morelos se hizo presente con un buen número de casos. Luego de que se hicieron alrededor de 25 tomas de muestras durante la semana que está por concluir. 17 personas dieron positivo a esta enfermedad. Además del alcalde Javier de Hoyos, también el tesorero Javier Medina dio positivo un integrante del cabildo y el resto 14 empleados municipales. El alcalde pidió la comprensión de la comunidad y de la población de Morelos. Dijo que estará aislado en su domicilio, atendiendo desde ahí las responsabilidades que requieran del municipio, pero que lo comprendan por esta situación que enfrenta. El COVID ha afectado a varios alcaldes ya. En el municipio de Morelos, en específico, lamentablemente falleció la profesora Magui de Hoyos, una regidora, y también su esposo en esta semana. En otros municipios también ha habido una afectación importante en estos cinco manantiales de personas que han dado positivo a esta enfermedad. Otra información también relacionada con esta pandemia en Igualpaz, Texas, hace unos minutos se informó sobre el resultado de las últimas 24 horas en cuanto a las pruebas de COVID. Ciento treinta y siete positivos se registraron el día de hoy, una cifra récord para la ciudad de Igualpaz. Ya se acercan a los dos mil contagios, una cifra muy, muy elevada para una población de apenas noventa mil habitantes, incluido el condado, son mil novecientos ochenta y nueve. Además, se registraron tres personas fallecidas. Hay una gran preocupación en el condado de Maverick y también en la ciudad de Igualpaz, Texas. A pocos días de que vuelvan a clases un buen número de estudiantes de nivel básico, según lo ha insistido el gobierno federal, son clases presenciales. Y también en este sentido de Río, Texas, dos semanas de suspenso en cuanto a los resultados de veintisiete personas que habían fallecido, que sospechaban que había sido por efectos del COVID. Hoy el juez Owen del condado de Valverde, que incluye también la señora Igualpaz del Río, Texas, confirmó que estas veintisiete personas fallecieron por COVID diecinueve. Somos ya cuarenta y nueve personas fallecidas en del Río y en el condado de Valverde. Cifra muy, muy elevada. Estas veintisiete personas fallecieron en un asilo para personas de la tercera edad, en sus viviendas o en el hospital. Pero como estaban pendientes las autopsias, hoy ya llegaron los resultados de la autoridad estatal. Y lamentablemente confirmaron que son todas ellas por el tema de la pandemia. Hay que regular esfuerzos. La zona fronteriza de Quieras Negras, Acuña, del río Aigualpaz, tiene una gran cantidad de contagios. Ojalá y la gente se asume a esta campaña que ha impulsado también el gobierno del Estado de quince días con el cubrebocas a partir del día de mañana, primero de agosto. Esta es mi información, Héctor Sergio. Y mucho más que ya preparamos para todos nuestros lectores de Chácalo Fibra Negra. Gracias por la información. Te deseamos muy buenas noches, cuídate mucho. Muy buenas noches. Gracias Francisco Liñán Delgadillo, director editorial de Periódico Zócalo. 8.53, ¿ya está usted listo para el regreso a clases? ¿Qué le falta para regresar a clases? ¿Qué artículos escolares le faltan? ¿Quiere usted motivar a sus muchachos en este regreso a clases, ya sea presencial o virtual? Pues le digo algo, en Telesaltillo están regalando no una, ni diez, ni quince, ni veinte, ni treinta, ni cuarenta, ni cincuenta. No, doscientas tablets. Telesaltillo nos regala doscientas tablets. Es bien sencillo. Cuatro preguntas, cuatro respuestas. En un video con máximo de un minuto al 844-110-1010 y tan tan. Asunto arreglado. Tengo hijos en distintos niveles de educación. No pasa nada. De primero a tercero es la categoría número uno. De cuarto a sexto, categoría dos. La categoría tres, secundaria, la cuatro prepa y la categoría quinta, categoría corrijo, es universidad. Pueden participar estudiantes en estas categorías. Es que vivo en Acuña, no importa. Es que vivo en Guerrero, Coahuila. No pasa nada, Vivian, porque en Guerrero puedes participar. Es que vivo en la región cinco manantiales o carbonífera. Adelante, caminante. El tema es que participe. Momento de conocer el pronóstico del tiempo en la voz de Vivian Luna. 32 centígrados. La temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Durante las siguientes horas, el termómetro desciende hasta marcar 26 agradables centígrados. Una condición de cielo parcialmente nublado durante las primeras horas del día de mañana sábado. Fin de semana, una ligera probabilidad de precipitaciones para la región de Piedras Negras. Durante el día, alrededor de las cuatro o cinco de la tarde, el termómetro estaría marcando una temperatura máxima en los 38 centígrados. La mínima se mantiene en los 25. Para la siguiente semana, se disipa la probabilidad de lluvia, pero se avecina una ola de calor para la región de Piedras Negras y Golpas. Temperaturas máximas alrededor de los 40 centígrados en el inicio de semana laboral. Es la información del pronóstico del tiempo. Gracias por su sintonía. Les saludo con gusto desde Super Channel 12. La autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Faltan cuatro minutos y serán las nueve de la noche. Piedras Negras es el número uno en el estado con contagios activos. Pero le tengo otra muy mala noticia para la gente que dice que eso es en otra parte del mundo. México acaba de ocupar el tercer país con el mayor número de muertes por COVID-19. En un boletín que acaba de salir a los medios nacionales, le informo a usted que México ha superado al mismo Reino Unido en el número de muertes de COVID-19. Así de plano, somos el tercer país en el tercero en el mundo con el mayor número de muertes. Coahuila se encuentra en alerta máxima, ya en semáforo rojo. Coahuila está en los estados de foco rojo. Acompañamos a Baja California Sur, a Colima, a Durango, a Hidalgo, a Jalisco, a Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. O sea, nuestros vecinos en Tamaulipas y en Nuevo León también tienen foco rojo. Así se las dejo. Con eso nos vamos. Gracias por su atención. Le invito a que se cuide. Póngase el cubrebocas. Lávese las manos. Guárdela a sana distancia, por favor. Y seamos de verdad responsables en este tema de la salud. La salud hoy por hoy está aquí en nuestras manos. Vamos a hacerlo y hacerlo bien. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.